El conflicto del Subte sigue en las asambleas. Durante todos estos días, durante 20 días, se van a hacer asambleas en todos los sectores para determinar qué acciones se van a seguir, porque lo que se ha logrado hasta ahora, que es bastante, no es definitivo, hay cosas que todavía hay que cerrar. En principio tuvimos un acuerdo base en el cual vamos a estar. Logramos un aumento, digamos que viene a ser un aumento más o menos del 15 al 17%, pero no es el definitivo que nosotros es el que estábamos buscando, que es uno del 28%. Además, lo que nos distancia un poco de lo que también puede decir UTA que logró es justamente el hecho de que nosotros conseguimos condiciones laborales que son una cosa un poquito, va bastante mejor de lo que ofrece UTA. Nosotros estuvimos, somos, hemos nacido, digamos, de UTA, muchos de los que venimos de hace 20 años trabajando, pero lamentablemente UTA desde antes, inclusive, no nos representó a los trabajadores y en este momento tenemos un nuevo gremio que hemos formado entre los trabajadores del Subte con la idiosincrasia de la sociedad de trabajadores que somos en el Subte, dentro del Subte y que comprende todo lo que es la mentalidad del trabajador. UTA te dice otra cosa, no te dice Subte. UTA es Unión Trambiario y Automotor, no tiene nada que ver con Subte. Nosotros somos Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro y eso te lo dice todo. Hemos conocido de Picardo justamente, es que se estuvo escapando de la justicia y no asumió, igual que el gobierno de la ciudad, no asumió sus responsabilidades que de pronto, bueno, todo el mundo sabe que a partir del momento que haces, estampillaste una firma en algún documento, estás ligado a ese documento por más que pretendas desligarte. Y esto no es una empresa, esto es un gobierno de una comunidad, de una ciudad tan importante como Buenos Aires. El plan de lucha sigue haciendo asambleas y conversando con las bases sobre el acuerdo alcanzado. Hasta este momento el acuerdo viene a fortalecer los lazos entre los compañeros ya que el paro que se hizo de 36 horas tuvo óptima adhesión de todos los compañeros y no cabe más nada que decir del apoyo de todas las demás organizaciones que nos dieron su apoyo.